Fundamentalmente han sido cuestiones ideológicas y de gestión. Creo que no se ha hecho un uso sensato de los recursos en todos los ámbitos, tanto nacional como departamental. Discrepancias y cruces de palabras, por supuesto, he tenido, pero siempre en el ámbito interno y, bueno, que se resolvían ahí. No fue el motivo el cual me llevó a alguna cruce con los dirigentes a abandonar la fuerza política, sino, más bien, como te decía, hubo una cantidad de hechos, discursos políticos que no correspondían en los hechos a temas ideológicos de lo que se manifestaba. No es el frente amplio por el cual supimos militar y trabajar, sino que se ha desvirtuado en un montón de cuestiones que, bueno, al final del día fueron irreconciliables para continuar en la fuerza política. Mi que hablar que lo departamental sí hay muchas cosas para criticar, pero no todo está malo, como siempre digo y reivindico, hay muchas cuestiones en lo nacional que son muy buenas y que se ha habido militado y muy humilde rol, digo, pero también he luchado por ella, pero hay otras que no y, bueno, de seguir se continuará en esa línea. Todo es cuestión que criticábamos muchas veces y que luego de llegar y consolidarse en el poder, digo, se empezaron a incurrir en hechos que justamente criticábamos. ¿Se hablaba de un acercamiento al Partido Nacional? Sí, se hablaron de muchos acercamientos. El ex presidente de la Junta Apartamental, Villasboas, expresó unas palabras que yo, la verdad, me enteré después cuando presenté la renuncia. Me llamaron muchos dirigentes de otro sector, de otros partidos. Entonces se dijo que me había ido con, bueno, prácticamente con todos los partidos políticos, pero no me he ido al Partido Nacional como tampoco al Partido Colorado, ni he retomado, reflexionado de volver a incorporarme al Frente Amplio.